Soy Mauro Ceruti, soy cantante, compositor, productor musical, actor también y les cuento que acabamos de hacer la sesión de fotos. Día 7 de octubre de 2023 fui convocado como maestro de ceremonia para el Festival de la Voz y la Canción Internacional en Miami en el Teatro Manuel Artímez. Manuel Artímez, digo bien, gracias, Giselle Casas. Freddy López, el rey del estilo libre y el universo que nos acompaña para seguir haciendo cosas maravillosas. A los cantantes, suscríbanse. Suscríbanse porque hay un premio de mil dólares para el ganador. Estuve en 2019 como jurado y ahora vamos a ir a cantar algunas canciones y también a ser maestro de ceremonia. Así que nos vemos ahí. Abrazo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.